Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Y hoy vamos a hacer una guía que literalmente jamás he hecho La guía de Aikyuu, un personaje que actualmente no se utiliza nunca en el modo casual Y con el modo casual me refiero a casuales, un ranked y ranked Pero sin embargo que en competitivo sí se usa y bastante De hecho incluso se llega a vetar a veces, algo impensable en el ámbito casual Pero bueno, Aikyuu es un atacante, velocidad de 3 y salud de 1 Es de los personajes vanilla, es decir, de los personajes del primer año como tal del juego Y en fin, vayamos con su habilidad, que es lo que hace realmente Aikyuu Lo que hace literalmente es ver y denegar información del enemigo En este caso gracias a que gracias a su detector de electrónica Dice, detecta campos de electromagnetismos para localizar dispositivos cercanos a través de obstáculos Obviamente tiene bastantes cositas como por ejemplo puede ver a pulso cuando está con su habilidad Puede ver incluso también a vigil cuando activa su habilidad Puede ver a los defensores cuando están mirando las cámaras También puede ver a los defensores cuando están defusando la bomba Y en fin, tiene bastantes truquillos que lo veremos justamente ahora Pero antes vamos a ir a por, cierto amigos, policía de like Eh tú, si tú, he vuelto cabronazo El policía de likes, venga ese like que yo lo vea un enfado Esa es, muy bien, venga, adelante, a proseguir con el vídeo Y una vez visto ya todo esto, amigos, equipamiento Vamos a ver que armamento tiene en este caso Aikyuu Porque la verdad es que no tiene, no tiene, joder, no tiene poco, la verdad Tiene una UG2, tiene una 552 comando y tiene una G8A1, ¿vale? Tiene dos armas como veis, fusiles y asalto como tal Y también tiene una metraledora ligera Actualmente, ¿cuál es la que yo recomendaría? Amigos, es un personaje que en la vida he utilizado prácticamente, ¿vale? Es un personaje que no utilizo casi nunca Igualmente, cuando lo he utilizado, lo he utilizado con este arma, ¿vale? Con la G8A1, ¿el por qué? Porque es un arma que es muy buena Tiene muchísimas balas, tiene mucho daño Y en fin, amigos, que está bastante guay Vale, igualmente, esto puede ser un poco gustos colores Porque hay gente que le gusta la comando por como dispara, otra la auge En fin, yo aquí recomendaría esta, ¿vale? La G8A1, pero también depende del retroceso que pueda tener al controlarla Y eso depende de cada uno Igualmente, vamos a ver qué le pondríamos a cada uno de ellos Tenemos las, bueno, todas las miras prácticamente menos las 3.0 Aquí lo que nos dé la gana De cañones tenemos todos estos Yo aquí le pondría un reductor de fogonazo para que no se me fuese el arma hacia arriba También tenemos en las 5.52 comando, tenemos todas estas miras, ¿vale? Tenemos las 1.0 y las 1.5 con mucho Tenemos de cañones, aquí, gente, no me caigan los Ponedle prácticamente a todas las armas el reductor, ¿vale? Porque el reductor lo que hace es que el arma no se te vaya tanto hacia arriba Y por último, de empuñuelos tenemos empuñuelos en ángulo y la vertical La empuñuelos en ángulo, lo que te hace es apuntar mucho más rápido Y la vertical es que no tengas tanto retroceso Sin más, ¿vale? En este caso, según tus preferencias, pues lo que te dé la gana Aquí no os voy a dar ningún consejo sobre qué arma utilizar por encima de otra Porque lo dicho, todas las armas son buenas Realmente, en serio, gente, todas las 3 armas que tienen son buenas Así que tampoco tengo mucho más que deciros Gente, pasamos a la G8A1, la meteadora ligera, ¿vale? En este caso, por desgracia, no tenemos miras largas Así que nos tenemos que aguantar con unas miras 1.0 Gusto los colores, a mí me gusta la holográfica A Incluso esta, ¿vale? La rusa, esta está autopotente De cañones, más de lo mismo, reductores O incluso aquí sería un poco variar, ¿vale? Incluso, pues eso, ver un poquito igualmente Como actualmente las meteadoras ligeras tienen bastante rotoceso Aquí va a ser más que necesario ponerle un reducto de fogonazo Y aquí, si se te va demasiado, empuñuelos vertical Aunque realmente hay una cosa Se supone que este arma o esta empuñadura es vertical Y mira dónde está situada en el arma, ¿vale? Detallidos Pero bueno, esto ya gusta los colores, ¿vale? Yo le puedo seguir poniendo la empuñadura en ángulo para apuntar mucho más rápido Y en fin, amigos, ese sería el armamento principal De secundarias tenemos la P12, un arma sin más, ¿vale? Aquí nos va a poner siempre láser Aquí le podríamos poner el sinalizador Esto ya a gustos colores Pero bueno, gente, que ya si se os va Si os parece como que, uy, el arma se va demasiado Le ponéis el freno a boca Pero bueno, es un arma automática Es una pistola No debería irse en ninguno de los aspectos Y por último tenemos los dos dispositivos Tenemos tanto carga de munición Y clemor Gente, este personaje es un personaje support Pero también es un entry fragger ¿Por qué? El support es en el momento en el que utiliza su habilidad como tal Pero, obviamente, a ser un velocidad de 3 Y salud de 1, su forma de ser Tanto velocidad como armamento Le hacen poder literalmente entrar de primeras a un punto Y limpiar zonas de C Es decir, un personaje tanto support Pero también un entry fragger Igualmente, ¿qué personaje nos serviría? Obviamente, para cumplir cada función Por ejemplo, ¿qué lo queréis utilizar más de forma más defensiva? Clemor para cubrir rotaciones ¿Qué lo queréis utilizar más para ir en solitario? Para meter esa denegación de información Y estando tú en solitario Pues también te metes con cargas de munición Te vas abriendo paso por el mapa Y en fin, igualmente Esto es un poco para gustos colores Ahora bien, gente ¿Cuál es la función real que tiene IQ dentro de los atacantes? La única función que tiene IQ Gracias a su habilidad Es la de conseguir y de negar información ¿Por qué? Porque gracias obviamente a sus dispositivos pueden ver cámaras escondidas Puede ver trampas que estén por ahí un poco ahí haciendo un poco las maldades Con lesión más de lo mismo, también veré todos los lesión Es decir, en resumen, ve todos los aparatos electrónicos de los defensores Incluidas las pompas y los contenedores de asegurar la zona ¿Qué alcance tiene con este aparato? Tiene un alcance de 20 metros 20 metros en los que literalmente podrá ver cualquier aparato de los defensores Obviamente, para que todo esto sea mucho más sencillo, como estaréis viendo justamente ahora en pantalla Te aparecerá justamente en su escáner todos los aparatos que esté detectando Por ejemplo, que hay un aparato así un poco lejos, tal y cual En el momento que tú lo marques, te aparecerá justamente arriba a la derecha qué aparato es Y una cosa muy chula es que en este caso, si tú escaneas un aparato de los defensores Te aparecerá de quién es Por ejemplo, imaginaos que una vez detectado literalmente a ningún defensor Si tú, por ejemplo, ves una trampa de lesión En ese momento ya aparecerá lesión marcado arriba a la derecha Bueno, a la izquierda, donde esté el tema de los defensores Aparecerá marcado como defensor Por cierto, algo que no he comentado es que cuando tú estás utilizando la habilidad de este personaje La habilidad de IQ, metes este aparatito, ¿vale? Este, ¿cómo se llame? Detector de electrónica Bueno, un poco, con todos los nombres raros que le han puesto a todos Aquí, tan básico como detector de electrónica Por la cara Pero bueno, lo que iba, una cosa que no he comentado es que cuando tú estás con este aparato Solamente puedes utilizar la pistola, ¿vale? En este caso, pero es tan importante la pistola que la tengas puesta Pues como debe ser Aunque igualmente, actualmente ya sabéis que con el tema del silenciador Al no quitar daño, de igual que le ponga Tanto el silenciador, como ya he comentado Como el freno a boca o lo que le dé la gana ¿Vale? Así que en este caso, bastante igual ¿Contra qué personaje es bueno? Contra qué es bueno, en este caso, IQ Pues para empezar, como he dicho justamente al inicio del todo Es el counter directo de Pulse ¿El por qué? Pulse tiene un alcance actualmente de unos 10 metros Es decir, 10 metros donde ve con su sensor de latidos A los atacantes ¿Qué ocurre? Que en este caso, IQ tiene un alcance de 20 metros Por lo que en el momento que IQ empieza a ver a Pulse Pulse aún no sabe que hay alguien ahí ¿Vale? Por lo que Una cosa bastante guay que se hace bastante común O bastante normal y suele quedar bastante chulo Es detectar con IQ a Pulse a través de paredes, suelos, techos Y disparar con la pistola a través de él y matarlo pues haciendo wallbang Otro counter bastante chulo de estos Justamente también con Vigil Cuando Vigil activa su habilidad, en este caso en la cual Cuando Vigil activa su habilidad, es inmune o es invisible a todas las cámaras Cuando activa justamente eso Este personaje, es decir, IQ con su detector Lo puede identificar exactamente al igual que Pulse Por lo que puede hacer exactamente lo mismo Más cosas también un tanto estrambólicas Es que cuando los defensores están utilizando los teléfonos Como por ejemplo, imaginaos que Docaevi, que en este caso vamos a ponerlo como un combo Cuando Docaevi empieza a llamar a los defensores Los defensores sacan la cámara para quitarse O mejor dicho, sacan el teléfono para quitarse la llamada En este caso, IQ puede detectar a todos esos defensores Cuando por ejemplo, los defensores están defusando la bomba Bueno, están simplemente sacando el aparato para defusar la bomba IQ puede detectar perfectamente donde están ¿Para qué más sirve? Obviamente también para encontrar trampas ocultas Como ya he comentado, sobre todo cámaras de Valkyria Trampas GU, es decir, las de Lesion Que son bastante más coñazo Para intentar averiguar donde disponen el CAIF Que muchas veces no sabemos dónde está el CAIF puesto Que lo suelen poner arriba, abajo, entre una planta y otra Lo suelen ponerlo en una estantería Para saber dónde están los bandits, los mutas Es decir, es un personaje que sirve prácticamente para saber Dónde está cualquier aparato enemigo Ahora bien, ¿cuáles son los counters que tiene actualmente este personaje? ¿Cuáles son los counters de IQ? Como tal, obviamente, como es un personaje que como tal Tiene un aparato electrónico Que es lo que inhibe cosas electrónicas En este caso, mute Cuando IQ se acerca al rango de inhibición de mute Lo que hace es inhibirla Pero dentro de todo esto, de estos counters No tiene muchos más Es decir, por ejemplo Frost es su counter A ver, por un lado sí ¿Por qué? Porque como la Frost, es decir, la trampa de oso La trampa como... No es electrónica Sino que más bien es una trampa mecánica Pues obviamente no puede detectarla Pero ahora, ¿es su counter por eso? Bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía Más counter que tenga IQ Dentro de todo esto, creo que ninguno Ya que para mí un counter Como ya lo dije justamente en la guía de Dorix Es algo que le afecte en especial a ese personaje Ahora bien A nivel de dificultad IQ es un personaje complicado Otra de las cosas por las cuales Nunca entenderé ¿Qué en cojones hace estas cosas? Según la gente que ha hecho esto Que no sé en quién habrá sido La verdad, me engañaros Pone dificultad de 3 ¿IQ es un personaje complicado? Gente, realmente no ¿Qué tiene dificultad IQ? Literalmente buscar cosas Lo único que tiene que hacer Es ponerse a través de las paredes A buscar Tiene 20 metros de alcance Lo más complicado es ¿Cuándo saber utilizar este personaje? Es decir, ¿cuándo saber Que es bueno meter a IQ en esta partida? Pues amigos No es un personaje por ejemplo como Sledge Que dice No, no, es un personaje fácil Fácil mis cojones ¿El por qué? Joder, tú no puedes empezar a romper Todos los techos de todos los mapas Porque sí Pero sin embargo aquí Te ponen como un personaje fácil Amigos, no tienen ni idea Por lo que en resumen Es un personaje difícil Para nada Y en fin mi gente Hasta aquí la guía de IQ Es un personaje que como ya he dicho No utilizo desde hace mucho Tampoco voy a utilizarla como tal Porque bueno Pues en fin Vale, es un personaje básico Hay mil millones de personajes Mejores que ella Pero bueno Creo que os haya gustado muchísimo Esta guía de aquí No he dicho nada al principio Pero espero un retito De unos cuantos leques Diría el reto Pero no se va a cumplir Así que Amigos Se queda a vosotros Mi gente Un placer Por cierto Esta ha sido una de las pocas Me he dicho La única guía como tal De Remus y Six Que he hecho en directo Y la gente que lo haya visto en directo Sabrá muchos secretos Pero mi gente Si has llegado hasta aquí Comenta en los comentarios Te me has caído reina Pero igualmente No por nada en especial Pero bueno mi gente Nos vemos por aquí Un placer Un buen ejercicio En el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo